Las diez y media y Luigi sin llamarme. ¿Tu novio que se llama Luigi? Uy, por el otro día yo le llamé Juan Antonio. Es que el otro día se llamaba Juan Antonio, Loli, este es nuevo. Aquí te duran menos los novios, que a mí es pegamento para la dentadura. Mamá, cierre la boca que te te van a caer los dientes. Mira, Cuki, ¿no buscamos más la factura? Tú, las cogemos todas y se las llevamos al asesor. ¿Y qué es Sapañe? Para eso le pagamos, ¿no? Anda, pero ¿por qué no me habéis avisado? Con lo que me gusta a mí ver desfilar los paracas. Pues acaban de pasar con gran regocijo de su suegra. Mira, mira, los legionarios, estos son cojones. Qué asombretones, ¿eh? Cuartelamiento de Montejaque en Ronda, Málaga. Décimo novena bandera de operaciones especiales Maderal Oleaga. Dependiente del mando de operaciones especiales de Alicante. Uy, Alejandro, con toda la pelambrebra del pecho fuera como siempre. Uy, uy, coño, Ramiro, ¿ya se ha vuelto a dejar barba? Mira que le dije que... ¿Y ese es Manolo? Pero si te ha hecho un hombre. ¿Qué pasa? Estuve un tiempo viviendo en Ronda y allí nos conocemos todos. Estos caballeros y damas legionarias desfilan hoy con la mascota del Tercio, una cabra con un curioso nombre, Kuki. Anda, mira qué casualidad, Kuki. ¿Qué casualidad? Pero mira la cara que se le está poniendo. Si es que sería un pendón desorejado. Ay, Kuki, por Dios. Kuki, no me vayas de sitio a mí que... Hasta con el joven ese que está de su nombre todo. Pero sí. Pero, Kuki, ¿cuántos legionarios de Ronda has conocido tú? Han tenido que ser mucho para que le ponga en Kuki a la cabra, ¿sue no? ¿Vamos? Así que los de Ré más conocida que la cabra de la legión es por ella. Vaya, no, eh. Un poquito más de tacto, hijo. Encima es feísima la jodía cabra. ¡Vaya, no, eh! La niña salió pampa y una pamela pa' mi madre y mucha hierba alrededor. ¿Cómo serán los vecinos? No lo pregunte mejor que no. ¿Tendrán un coche más grande o quizá una mansión? Y un escenario portátil pa' cantar desde el balcón. Mis adorable vecinos, eso es lo que pienso yo. Aquí lo sigo implorando que se acabe esta canción. Aquí seguimos cantando, dos familias que apoyan. Un momento de atención, por favor. No salgan todavía. Sit down, please. Apart from Rafael Sánchez, stand up. Poncho, on your feet, please. Laura Sandoval, please stand. Aitana Sácaleste y Somontano, stand up, please. ¿Aitana Sácaleste y Somontano? ¿Aitana? Hola, estoy aquí. What are you doing on the floor, girl? Excuse me. ¿Se puede saber qué hace usted en mi clase? ¿Yo? Pues nada, que estaba arreglando el enchufe. Que no veo cómo tiene usted en la escuela. Un día vamos a salir ardiendo. El mantenimiento lo hace fuera del horario de clases. Sí, sí, sí. Después también voy a tener que hacer el mantenimiento. You and I will talk later, ¿ok? ¿Scondy? Ya hablaremos usted y yo. Claro. Ustedes cuatro son los elegidos. Sobre ustedes cae una gran responsabilidad. Deberán organizar la fiesta de fin de curso. ¡Oye, Santi! Luis Sandoval, usted será la presidenta del comité y aquí tiene los 3.000 euros que han reunido todos tus compañeros. ¡3.000 euros! Espero que no nos defrauden. Pues ya está, ya pueden salir. Gracias. No, pues el bol, nuestro bol. Es que, verá, no estoy de acuerdo con alguna de las personas que hay para la organización de la fiesta. Ah, esa decisión está ya tomada. Solo tiene cuatro días y el tiempo ha empezado a correr. ¿Qué pasa, Laurita, que ya estamos discriminando al pobre Poncho? Hombre, muy listo, ¿no? Pero es nuestro colega, ¿vale? Gracias, Rafa. Nada, hombre. Mira, tío, a mí Poncho Plin, con quien no quiero trabajar es contigo, ¿me entiendes? Paso de organizar una fiesta con alguien que se cree que el único cóctel que existe es un Cali Moncho. ¿Te queda claro? Ay, mira, si tienes algún problema conmigo me lo dices, ¿vale? Pues con 3.000 euros vamos a montar una que a los enfermines van a parecer un congreso del Partido Popular, ¿sabes? Mira, tío, dejarte el dinero a ti es como meter a Roldán en una compañía de seguros. Se va a encargar a Itana. Vale. Eh, sí, hombre, ¿por qué se tiene que encargar tu amiga? ¿Por qué no se puede encargar mi amigo? ¿Por qué siempre se tiene que encargar tu amiga, hombre? Mira, tío, tiro dinero a fuego antes que dárselo a Charly, ¿vale? Pues se lo encarga el Poncho. ¿Poncho? Sí. Poncho es el alto excedero. Pues muchas gracias, Laura. Es la primera vez que alguien confía en mí de esta manera. Te prometo que no te voy a fallar. Pues a ver, si estás loca. Pero bueno, pero que te vas a fallar o me vas a perder el dinero. Estás loca. Pero, Laura, ¿me quieres encargar? ¡Ey, que no me hagas otros dos! Aquí solo hay 2.500 euros. Ya empezamos bien. Ya empezamos, Charly. Te voy a tener que registrar. Pero ¿tú de qué vas? Yo les he cogido a cuenta y os lo iba a decir luego, ¿eh? Y pongo el tío, tío. Dámelo. Toma. Toma. Ay. Hola, vecino. Joder, ¿pero qué haces aquí, María? Coño, que estoy en el baño. ¿Qué tienes en los ojos? ¿Crema? No, es un contorno de ojos. ¿Contorno de ojos? Sí. La madre que me parió. Ernesto, quítate el sombra. No seas julandrón. Oye, Mariano, ¿te quieres irte de mi baño? ¿Eh? Reafirmante. Ser el nutritivo al caviar. Pero, por Dios, Ernesto, dime que todos estos botes son de Claudia. No, Mariano, son míos. A mí me gusta cuidarme. Yo lo soy metro sexual. ¿Metro sexual? Anda, 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 anda. Que se me cae el mito, Ernesto, hombre. No te afectará las ingles como beca. Oye, pero ¿me quieres dejar en paz? ¿Se puede saber a qué has venido? ¿Eh? ¿A qué he venido? Ah, va, para el alquiler. Pero, macho, con tanto mariconeo se me dio santo al cielo. Mariano, pues ahora no puedo. Tengo un asunto importante. ¿Echaste de esos datos en los cataplines? Ahora has quedado con una churri, macho, ¿eh? Porque además ese calzoncillo es el de enseñar, ¿eh? Un asunto de negocios, Mariano. ¡De negocios! Pero, bueno, ¿qué negocios es el que hay que echarse cubrir los huevos? Dime la verdad, Ernesto, ¿eh? Uno solamente se echa respirante de ese en el mondongo si lo va a airear. Mariano, no es asunto tuyo, ¿vale? ¡Bombones! Sí, bombones, bombones. Pero, Ernesto, por favor, que acabará de ser padre, hombre. No vayas, Ernesto, no vayas. Llámala y dile que la ha recapacitado, hombre. Por muy rubia que sea, muy buena que esté y muy bien... Mariano, ya está bien, ¿eh? Voy a conocer a los nuevos vecinos. Son los dueños de Naturosa. La cadena de laborales más importante de Europa. La llaman el Zara del Ginseng. ¿Y ahora me quieres dejar en paz, eh? ¿Y te vas a ligar al dueño? Pero qué borrico eres, Mariano. Su grupo quiere hacer inversiones y mi clínica necesita dinero. Así que he pensado en un par de ideas para proponerle. Ahora, me lo ha dicho antes. Me cago en mi riñonera. Vámonos, venga. Pero, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Tú no vienes, Mariano. Tú no vienes. Pero, ¿cómo te voy a dejar tisor en eso? No, hombre, no. No ir yo y quedarme aquí. No, quita, quita. Vamos, venga. ¿Que no? ¿Que le quites mi nombre a la cabra ahora mismo? ¿Ilusión? ¿Pero cómo me va a hacer ilusión? Mira, me da igual que la haya bautizado el capellán. Alejandro, ahora soy una mujer decente. Y no me da la gana que la cabra de la elección lleve mi nombre. Venga ya. Oye, Kuki, no me diga que ahora te ha vuelto decente. Mira, por lo menos lo voy a intentar. Pero como no tengo fuerza de voluntad, toma. Mi arma de seducción masiva. ¿Tu agenda, Kuki? Pero si tú no sabes vivir sin esto. Pues tendré que acostumbrarme, Loli. Quémala, rompela. O haz lo que quieras, que yo no puedo. Trae, pa, pa. Que a lo mejor encuentro yo algún viudo limpio, decente y con dinero. ¿Tú estás segura, Kuki? No quiero tener esos teléfonos cerca. No quiero caer otra vez en la tentación. Es que he echado cuentas, Loli. Y me salen 365 hombres. Que son muchos hombres, Loli. Yo le he conocido a tanta gente en mi vida, ¿eh? Eso no es una agenda, eso es un calendario. Y menos mal que estuviste casada, ¿no? O también cuando estuviste casada. Kuki, lo tuyo no es vicio, no es vicio. Tiene que ser una enfermedad. Se llama ninfumanía. Loli, qué vicio, te lo digo yo. Desde los 15 años, soy una suelta de bragas. Vamos, que soy un pendón desorejado. Una cachondona. Y mi pueblo la llama Boca la Entorra. Mamá. Pero le cala. Si tienes razón. Me siento fatal, Loli. He echado mi vida a perder. Bueno, Kuki, tampoco te pongo así. Lo importante es que te has dado cuenta y que lo tienes que remediar. ¿Ya está? Ya, pero ¿cómo? No sé, ya. Mira, cuando yo estoy reconcomida por dentro, por algo, o me siento sucia, yo voy y me confieso con don Manuel. Y me quedo limpia, limpia. Un cura de la parroquia. Porque no se ha muerto. Si no, ya lo habrían hecho santo. Bueno, ¿qué decís? Pero si yo hace años que no voy a la iglesia. Fíjate, si hace años que mi primera comunión también fue la última. Pero no pasa nada. ¿No ves que la iglesia siempre está recolectando gente? Tú vas, te confiesas y te quedas limpias. Vamos, limpias, blanco nuclear. Que no, que ni de coña. Anda, que creo que había un psicólogo por aquí. Eh, traes pa' acá, que te pierdes. Que no, 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 tronco. Que me pases el número que mejor le llamo yo, que son muy caros. A ver, sujeta, Rafita. Te voy a sujetar a ti la minga, chaval. Antes me he cortado la mano, ¿pero de qué vas? El teléfono, no el tango de tronco, que tengo que apuntar un número. Venga, sujeta, coño. A ver, venga, dime. Cuidado, eh. Que me estás salpicando, tú. La aportencia es sin control, Rafita, ¿qué es lo que tiene? Gracias, truco. Ya está, ya tenemos grupo. Este no va a ser más barato que los fichajes de Leiva. ¿Es un buenazo o qué? El teléfono. Ojo, no, estos son teloneros de camela. Casi nada. ¿Qué haces, Charlie? Gracias, gracias, cita. Busca la pasta. Charlie, no se te cura mandársela, ¿eh? No. Esa es mil pavos. No. Buscas el sobre de la mochila o lo llevas, claro. De ese dinero no me separo ni un milímetro. Lo llevo pegado a mí. Está viendo con la caganda. Ponchito, pues de que lo llevas pegado a ayudarte es otra cosa, ¿eh, campeón? Es que cuando me pongo nervioso siempre me voy por la pata. ¿Sí? Podrías estar atacado porque... Joder, macho. Joder, macho, ya se me ha vuelto a superar. Y vuelvas por la interna a tirar chicas. Pues cómprate otra. Ya es que se me ha acabado la paga, tío. Si yo fuera rico, te daría el dinero que necesitas. Pero es que la rica es mi hermana. Y ni eso, porque el dinero se lo quedan mis padres. Sergio. ¿Sí? ¿Te asisten los billetes de 500 euros? Sí, ¿y por? ¡Somos ricos! ¿Quién? A ver. ¡Ay, hola, tío! ¿Ahora qué hacemos? Pues mira, lo primero tenemos que guardarlo y que nadie lo sepa. Luego nos compramos todas las chuches y dos motos, ¿vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Mira, que rejabezota, Ernesto. Lo mismo han salido. Mariano, ¿qué tienen? El coche aparcado fuera. Además, he oído ruidos dentro. Ya, pero eso era el eco de los mamporros que tú le das a la puerta. Pero, ¿qué mamporros? Ni qué, Mariano, parece... Joder, qué susto. El susto es mío. Quiero decir que soy tu vecino, Ernesto Sandoval. Y él es Mariano, el vecino suyo, bueno, tuyo. Bueno, también es vecino que te hemos traído unos bombones. Santiago Flores, encantado. Hemos llamado a la puerta, pero como no contestaba nadie, pues... Pero si venimos en mal momento, volvemos luego, ¿eh? ¿Lo dices? No, no, qué tontería. Yo es que ando más cómoda así en casa. Ah, claro, lo entiendo, lo entiendo. No, si yo a veces también ando a descalzo, sí. Bueno, pues muchas gracias por el regalo. Nos vemos en cualquier parte, ¿vale? Vale, hasta otro momento, sí. Ah, sí, sí, una cosita. A lo mejor no es un buen momento, pero... Sé que tu grupo quiere invertir en negocios rentables y yo tengo una empresa. Una empresa de que a lo mejor... ¿La Virgen? Digo, ¿tu mujer? Yo me quedo con el dosierro. Lo miro y hablamos en el córcel que da mi empresa el lunes en el club, ¿vale? Sí, bueno, lo que ocurre es que no, no sé... No, no, no te preocupes. No hace falta ni que te vistas para la ocasión. ¿Que no hace falta que se vistas? Nada, nada. Mi empresa somos muy naturalistas. Nada de etiqueta. Nada, nada. Nos vemos el lunes a las ocho y media. Venga, venga. ¡Abravo! Joder, macho, no está mal esto de la inversión, ¿eh? Pero un poco raro este tipo, ¿no? Porque recibirnos así con todo lo gordo afuera... No, 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 porque son desnudistas, desnudistas, como Dani llevan sus mejores tiempos. Nudistas, Mariano, nudistas. Pero digo yo que es raro, ¿no? No entiendo porque debe ser incómodo ir con todo eso colgando, ¿no? Pues acostúmbrate a ir sueltecito porque a la fiesta vas a tener que ir en pelotas, ¿eh? El cótelo es nudista. Oye, no te preocupes, que con el mujerón que tiene no se va a fijar nadie en ti. Oye, Mariano, es que no. ¿Pero tú crees que no podríamos llevar a compuesto? Yo no sé por qué está tú tan nerviosa. ¿Sabes que los curas te acostumbrados hoy de todo? Si hay gente que se confiesa de asesinato y todo, que lo he visto yo en las películas. Seguro que para Dios acostarse con 365 hombres equivale a un montón de asesinatos. Eso es muy reincidente, y eso cuenta. El señor le perdona a todo. ¿No ves qué dios es amor, Kuki? Ah, bueno, entonces tienes que entender lo mío. Porque de alguno sí que he estado enamorada. ¿Eh? Mira, Loli, yo me voy. Yo te lo agradezco mucho, pero esto no es para el Kuki. Ven para acá. ¿No quieres quedarte limpia y empezar de cero? Sí, pero... Que no es mujer que don Manuel. Ya verás tú cómo te asuelves y ya está. Y te da unos consejos que te vendrán muy bien. Yo le tengo mucha fe a don Manuel. ¿Y qué le digo? Pues tú le dices que estaba en la cena. Y cuando ve a un hombre, se te sube el furor uterino. No, mujer, para presentarme. ¿Qué le digo? ¿Soy Kuki, la amiga de Loli? Ah, no. Tú le dices, ave María, purísima. Ay, Dios mío. Que la Virgen me va a oír con lo buena persona que era. Mira, yo me voy. ¿Qué? Por favor, siéntate ya. Que esto es como ir al psicólogo. Tú vas, te desahogas con dos manos y encima no te cobran nada. ¿Y después de eso qué? Pues después el padre te dirá, sin pecado concebida. Y como no te conoce de nada, te preguntará que desde cuándo no te confiesa. Entonces, ¿cuándo me echa de la iglesia? Que no, que don Manu es un santo varón, que es muy comprensivo. Si con él habla hasta los drogadictos y las pilingues. Bueno, y... ¿Y entonces lo que le digo es lo de los 365 hombres? Sí, pero no se lo vayas, yo estoy sopetón. Y poco a poco. ¿Uno a uno? Mira, ya te toca a ti. Suerte, tú dírtelo como tú quieras. Venga, al toro. Dios mío, pero si a un niño le ha tenido media hora, conmigo al cura le van a dar la suba. No, es que los niños ahora tienen mucha perversión, hija. Bueno, ahora sí que me voy, ¿eh? ¿Por qué, Kuki? Pues no partirle la cara a esa bruja, porque a mí no se me cuela ni Dios. Por favor. Perdón, perdón, perdón. Si es que... Tengo un pronto que... Joder con los raperos, cómo tragan, ¿no? Si cantan como comen, la fiesta va a ser mejor que el concepto de dos. Poncho, te quieres tranquilizar, tío. Estás más nervioso que Fernando Alonso en un atasco, hombre. No, la pasta no es tuya. No, pero quiero administrarla bien. Que Laura me ha dado una responsabilidad y no quiero defraudarla. Ya, Laura está acostumbrada a que la defraudamos. Pues es útil. Oye, chicos, que aquí la colega, por 100 pavitos más, se quedan molas a la actuación. Y por 300 pavos y... No, 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 solo tenemos para el concierto. Y lo vamos a tener que dejar en 450. Que estas raciones vamos a medias, ¿eh? ¿Te estás riendo de mí? Que si venimos a esta mierda de fiestas para hacerle un favor al Charlie. Tengo que aquí, o se paga el acordado, canta el gordo, ¿me entiendes? Conchito, dale la pasta ya, que así nos vamos a quedar sin música. Vamos. Bueno, vale. Pero que me hagan un récigo, ¿eh? ¿Nada, qué? Eh... Si es que son sus cosas. Un friki. Uy. Mira qué gracioso, que no sé dónde lo he dejado. Tú, Rision, como esto sea de coña, no pasas por el barrio, ¿eh? No vuelves, te lo digo. Eh... Tranqui, Colombo, que es que este pibe es un cachondo, o sea, te he dicho que es un friki, ¿eh? A ver, Conchito, así como rapidito, deja de hacer el gilipolle y se saca la pasta, que si no vamos a hacer jabón con tu llor. A ver, conchito, lo que tienes es en la mochila, ¿verdad? ¡Ay! ¡Llevas, mochito! Tío, tío, que no lo encuentro. Yo creo que lo he perdido. Pero vamos a ver, Conchito, ¿no dices que siempre lo llevas pegado a ti? Pues venga, piensa dónde lo has puesto, venga. En los calzoncillos. ¡Bien! Yo tengo la hecha. ¡Ay, que no está! ¡Que no está el dinero! ¿Qué? ¿Que has perdido la pasta? Pero tú estás tonto, que nos van a matar, Poncho. Mira, si no hay dinero, no hay música, nota. Porque aquí bastante tenemos con los manta. Sandlin, tú verás, ¿eh? Nos vemos. Pero con buen rollo, ¿sabes? Oye, por cien euros tenemos... Mirad, con cien euros la de chuches que podemos comprar. ¡Ay! Y las que nos hemos comido por el camino. ¿Y cuánto dinero os queda en el sobre? Mucho. Hemos hecho una lista con todas las cosas que nos vamos a comprar. Yo quiero un mono, un triné y cuatro pelotas. Y después Sergio quiere una bici y un telescopio. ¿Qué quieres decir? Yo creo que el sobre se lo tenemos que dar a algún mayor. No se lo tenías que haber dicho. Eh, vale, tú no le dices nada a los mayores y te dejamos que elijas algo. Rafa, tengo que decirte una cosa. Pues mientras que se lo cartamos a alguien, apúntame una gafas de sol. Venga, ya está en verde. Uy, cómo lo estás, sí. Venga, déjate de rollo. Venga, ya. Voy a confesarte. Acabó. ¿Loli? Sí, tráete. Buenas, don Manuel. Es que le traigo a mi socia. Trátelo usted bien, que está un poco nerviosa. No te preocupes, Loli. Ah, ya. El Espíritu Santo ora por nosotros. Ave María Purísima. Ah, sí, perdón. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ya veo que hace mucho que no te confiesas. Pues sí, padre. Desde que hice la primera comunión. Y no me hagas echar cuentas que han pasado muchos años y me deprimo solo de pensarlo. Tranquila, mujer. Cuéntame cuáles son tus pecados. Pues casi mejor empezamos por los que no he cometido. Y así acabamos antes. De momento no he matado a nadie. Y a mis padres siempre les he tenido respeto. Y bueno, robar, lo que se dice robar, nada más gordo que una revista alquioquero, ¿no? Vamos a ver, hija. Vamos a ver. Tú has venido aquí después de tanto tiempo porque algo te atormenta. Dime qué es. Sí, sí. Verá, padre. Es que hay un mandamiento que... Que me lo he saltado a la torera. Vamos que desde los 15 voy pecando y pecando y... La cuquipeta contra el sexto mandamiento. Vamos que zafón ni cao 365, tío. Tirando por harto, claro. ¿Y si eres la casada? Eso ya me lo imaginaba. Gracias por la aclaración, ¿no? ¿Es eso cierto? Sí, padre. Pero tirando por lo bajo. ¿A qué no tengo perdón de Dios? Si realmente estás arrepentida, ¿lo tendrás? ¿Arrepentida yo? Estoy arrepentidísima. Si no, a ver qué hago aquí pasando esta vergüenza tan grande. Y también tienes que tener propósito de enmienda. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Y eso qué ves, padre? Pues que te vas a procurar no volver a hacerlo nunca más. Bueno, fuera del seno del matrimonio. Ah. Pues no sé si voy a ser capaz. Inténtalo al menos. Si tienes alguna duda o remordimientos... O necesitas hablar conmigo, que te dé algún consejillo o tal, pues... Ya sabes dónde me tienes. Pues muchas gracias, padre. Gracias, don mene nostre. Y eso crees que sigo en un nombre muy bien. Luego te absolvo en el nombre de patria, filia, de espíritu santi. Bien. ¿Ya? Si no... No me manda tarea, ni deberes, ni nada. ¿Te parece poca tarea no cometer actos impuros con la vida sexual tan ajetreada que llevas? No, no, sí. Si llevas de razón. Sí, sí, ya. Bastante tengo yo con... Pues muchas gracias. Loli, saluda a la nueva Kuki. Padre, usted no es que sea bueno, es que usted hace un milagro. Yo siempre... Vale, 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 gracias, gracias. Adiós, adiós. ¿Cómo me alegro de que no esté aquí, Claudia, eh? Si llega a ver el espectáculo del vecino todo el día desnudo por el jardín, es que... Suelo imaginarme que restrega todo por los sillones. Desde luego un poco desagradable siquiera. Ahora, a la mujer da para gloria verla, ¿eh? Joder, menuda esperas conferencia que tenía la tía. Vamos, en toda mi carrera de frutero he visto nada igual. Oye, Mariano, ¿y tú estás completamente seguro de que la fiesta es nudista? Seguro no, macho, segurísimo. Sí. Bueno, la única tela que va a saber allí va a ser la de las sevilletas. Sí, pero si fuera así, él no os lo habría dicho, ¿no? Sí que no lo dijo, no lo dijo bien clarito, macho. ¿Ah, sí? No hay que ir vestido. Va a ser una fiesta muy ecológica. La empresa se llama Naturosa. Te lo dijo un tío en pelota, coño, blanco y en botella, tío. Pues es así, va a ser que no, yo no voy. Yo así no voy, Mariano, no voy. Pero Ernesto, hombre, que tienes que ir, tienes que ir, que lo tienes un duro. Oye, Mariano, ¿y tú qué pasa? ¿Que tú crees que yo me desnudo por dinero? Mariano, yo tengo mis principios. Ya, ya, pero es que tus principios no me van a pagar a mí el alquiler. Piénsalo, hombre, piénsalo. No hay nada que pensar, Mariano. He dicho no y es que no. Pero mira que eres cabezota, Ernesto, que no tienes opción, hombre. Que ahora tienes una criatura en casa. ¿Vas a dejar que tu mujer esté viejo a ser en la calle por no enseñar la churra? Mariano, Mariano, un momento. Yo por mi mujer, yo por Claudia y por mis niños hago lo que haga falta. Menos desnudarme, Mariano, yo no soy tan moderno. Me cago en la leche, moderno, dice. Moderno, ¿qué leche? Pero vamos a ver, Ernesto, tú que tienes gafacho en las venas. Un hombre, un hombre que, como Dios manda, hace por su mujer y sus hijos lo que haga falta. Hombre, si tiene que trabajar 12 horas, trabaja 14. Y si tiene que comer cristales molidos, pide ketchup y se los come. Leche. Y si tiene que arrancarse las bermudas, se los arranca, coño, el resto. Hijo mío, va por nosotros. Ahora, venga, ya está. Van a hacer esos más modernos que yo. Venga, ahora tú, tira las bermudas al suelo y pon las manos donde yo las vea. Oye, tenemos que hablar contigo. Ahora no, ¿vale, Sheila? Vale, mejor, así nos compramos más cosas. Oye, chicos, que me tiro por la ventana, ¿eh? Sí, pues de cabeza y con estilo. No hace falta que te tires ponchitos y cuando se entere Laura te va a matar, o sea que da igual. Menudo marrón te vas a comer, macho. No, Charlie, nos lo comemos todos, ¿vale? Todos. Pues se lo dices tú, que esto es novia. Pues vale. Hola. Hola, la mamá. ¿Qué pasa? Me lo he comprado para la fiesta. ¿Qué os parece? Pues nos parece, nos parece... Nos parece que si terminamos el escote te vamos al tanguita. ¿Qué pasa, Chau, eh? ¿Qué pasa? ¿Te lo has comprado en un shop de estos o qué? A mí me parece lo más normalito. Que me tiro y que me tiro. Oye, Pancho, tengo cuidado. ¡Pancho, me tiro y me tiro! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho, me tiro y me tiro! ¡Pancho, me tiro y me tiro! Hola. Poncho, cariño, que necesitamos 900 euros para las bebidas. ¿Qué? ¿900 euros? ¿Del dinero? No, del Monopoly. Venga, que tenemos prisa, nos están esperando. Que necesitan el dinero. Ah, sí, Rafita, que necesitan la pasta. Eh... Pues veréis, es que hemos tenido un problema de... de cobertura. Mira, no, déjalo, Rafa. Yo que he perdido el sobre con el dinero. ¿Qué? O sea, es broma. No. Pero a ver, Rafa, eres imbécil, ¿no le podías vigilar? ¿Pero yo por qué voy a ser imbécil si le de a foe tuya de que Poncho tuviese el dinero, hombre? Ya, porque tu idea era que el chorizo de tu colega lo guardara. Si por lo menos yo me lo hubiera gastado en algo útil. Eso es verdad. Mira, faltan tres días para la fiesta y no tenemos nada, sois un par de gilipollas. Oye, a mi novio no le hables así. Mira, Mona, ¿quieres que te diga lo que pienso de ti y de tu novio? Mira, Mona, a mi novio no le hables así, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que es tontita y no se puede defender sola o qué? No, la tontita eres tú. No, el tontito eres tú. Eres una rabiosa. Oye, que me tiro, ¿eh? Eres una rabiosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, que me tiro, ¿eh? No tienes derecho a decirme nada porque es el que vas a organizar cualquier cosa. No te vas a confiar encima de nada. ¿Cómo está? Sí, sí. Parecemos todos idiotas. A ver, no pasa nada. ¿Hemos perdido el dinero? Bueno, no pasa nada. Nos ponemos las pilas y vamos a hacer la mejor fiesta del mundo. ¿Qué te parece? Joder, Aitana, no sabía que animaras también a la gente. Tienes que me he comprado vestido de Versace y a ver si no lo voy a estrenar. Eso es verdad. Aitana, además de estar muy buena, tiene razón. Ven, dame un abrazo. Se ha matado. Creo que me ha roto un brazo. Hola, chicos, este amigo necesita ayuda. Listo. Vamos, vamos, vamos. ¿Eh? ¿Cómo no para tanto? Pues en la fiesta igual. Mira, si al final voy a ser como tu personal trainer del nudismo. Venga, hombre, venga. Ya te pongas ahí la foto de tu suena pata aparte que en la fiesta no te lo van a dejar llevar. Mariano, que a mí me da mucho corte. Mariano, que tengo una reputación, que me conoces todo el mundo. ¡Hombre! Mira, joder. Y luego decirle a la gente bien que los pobres estamos poco preparados. Claro, que el que no tiene para llenar el bolsillo, tiene otra cosa para llenar el calzoncillo. No quince y nubas, está en reposo. Y no me sacas ni un centímetro. Así que si quieres cogemos una regla. ¿Una regla? Pues es unas pinzas y un calibre. Chava, se acabó, se acabó. Te vas a reír de tu padre. Venga, hombre, siéntete libre, hombre. Mira, yo creo que deberíamos salir ahí y disfrutar de la brisa, del contacto con la naturaleza. ¿Tú te has pirado, Mariano? ¿Pero tú crees que yo voy a salir así a la calle? Que a la calle no, hombre, no. Al jardín, anda. Venga, a ver si así te da la luz y te crece un poco el clavel. Te hace la fotogenia esa. Vale, vale, vale. Oye, sí, sí, tampoco. Tampoco se está tan mal. ¿Veis cómo no pasa nada? Oye, ¿qué...? Coño, un helicóptero, Mariano. Mariano, la puerta. Se ha cerrado la puerta. A ver si era corriente, hombre. ¿Pero qué corriente? Si no se mueve ni una hoja, no sea gilipollas. ¿Qué hacemos? Anda, deja, anda, quita, 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 quita. Le eche. A ver, déjame la tarjeta de decreto. Sí, claro, claro. Como yo llevo la American Express, cosida a las ingles... Bueno, ¿no ves que estoy desnudo? Vale, hombre, vale, pero no me chille, coño, que no puedo pensar si no. ¿Pero cómo vas a pensar si tu cerebro lo tienes metido en una riñonera que además se la has dejado ahí dentro? Anda, 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 vamos por tu casa. No, 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 ¿qué dices? Mi casa no, hombre, mi casa no, que está la Seila ahí y la puedo llevar a la loquería si va a su padre así. Otra cosa, hombre. ¿Y esa otra cosa, Leche? Pues otra cosa, sí, que ser de verdad, Mariano, pero tuyo es... Ernesto, mira, 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 una ventana abierta. Joder, qué alta está. Claro que si me subo encima de ti. Sí, ¿qué dices, hombre? Subí ahí a la hombre. Qué desnudo, restregándome el salchichón en la colleja, una mierda, hombre. Una cosa que no denudemos y otra danos al vicio. Mariano, que tú eres más fuerte que yo, que tú estás acostumbrada a descargar cajas en Mercamadrid. Ya, pero los plátanos los descargamos a otro. Está bien, está bien, los sorteamos. ¿A pares o nones? O yo pares. Yo pares, yo nones, esto sí que no me ganas. Solo vale con los dedos, ¿eh? Dos. Mariano, Mariano, date prisa, que como nos vea así alguien... Espera, espera, que ya casi la toco con los dedos. Sube un poco. ¡Ay! ¿Otro poco? ¿Un poco más? No puedo más, Mariano, como no esperes a que me crezcan las mías de los pies. ¡Ay, ya la tengo! ¿Ya has alcanzado la ventana? No, ¿qué es la ventana, hombre? La lata de cerveza que has tajado al canalón, mira. Ya no hay que llamar a los fontaneros, Néstor. Yo no sé de quién has heredado ese gilipollez, pero de entrada me va a cagar en tu padre. Date también unas pulgas de panceta, mamá. A mí de panceta no, ¿eh? Que hoy es viernes y nos viene y no se come carne. ¿Y ya eso es una cuaresma? ¿Y lo que tienes el novato? Da igual, la nueva cookie va a hacer ayuno todos los viernes del año. Me parece que don Manuel se está pasando contigo con la penitencia, ¿eh? No, si no ha sido él. Si es cosa mía, para ganar puntos. ¿Y qué te ha puesto, oye? Por lo menos, diez rosarios. Porque a mí, por decirle que le había asichado la compra esta, pues me puso diez avemarías. Eso es confidencial. Bueno, solo os voy a decir que a partir de hoy me he vuelto celibata. No voy a conocer a más varón que el que entre por esa puerta a cortarse el pelo. Hola. Hola, padre. ¿Qué es? ¿Está usted contento con la nueva feligresa? Bueno, precisamente con ella quería yo hablar. Sí, pues hable, hable. A ver si nos endereza este pendón. Ex-pendón. Bueno, pues qué quería decirme. Bueno, de momento no he vuelto a pecar. Hombre, no te ha dado tiempo si hace dos horas que te confesaste. Uf, no estaba usted como aprovechaba antes ya las dos horas. Bueno, mira, vamos a ver. He venido a traerte estos folletos. En la parroquia organizamos pues actividades, jornadas, encuentros y también si te apetece pues hacemos tareas de beneficencia. Cuqui, beneficencia, que no es lo mismo que beneficiarse a alguien, ¿eh? Hombre, yo se la aclaro porque como ella es novata y ligerita de casco, pues mejor. ¡Cuqui! ¡Uf, qué pasa! ¿Qué tal? ¿Sabes que mañana tenemos fiesta? ¡Ah, fiesta! No, que creo que no voy a poder ir, no. Bueno, yo me tengo que marchar. Hasta luego. Venga, mujer, se sabe que tienes un trato especial. Ya, espero. Ya te esperamos. Hasta luego. Visita a niños enfermos del hospital infantil, mañana a las siete y media. Visítanos. Los chicos más calientes te esperan mañana. Apertura de puerta a las siete y media. ¿Y ahora qué hago? Pues tú no querías ser detente, ¿eh? Pues ve, ve a esos pobres niños enfermitos que ellos te lo agradecerán. Mira, yo te guardo esto junto con la gente. ¡Quieta, para! ¡Para! A ver, donación de ropa para necesitados. ¡Qué bonito! Es triste y multitudinario. Toda la ropa que traigas te la quitamos. ¡Qué bonito también! ¡Joder! ¿A qué pruebas más difíciles me se mete el señor? ¡Joder! ¡Déjale a la chillana, pero ya te abajo! ¡Si ya casi has tocado la ventana! No, Mariano, no estás desollando el pecho, rascándome contra la pared. Por favor, que parezco un enfermo. Si no fuera tan quejica, macho, tú que clavabas espuela con los callos que tiene. Además, si no te jodieras tanto, ya estaríamos dentro. Que no me agobie. Estoy encerrado contigo en un jardín, en pelotas y a punto de llegar mis hijos. Anda, anda, vámonos por el jardín de tu casa. Vale, pero si nos ve mi hija, ya se lo explico yo. O el asistente social. ¡Joder, Nacho! Creo que me he dejado enganchar una rama. ¿Qué pasa? ¡La cagamos! Cris Pula, ¿qué tiene partida de tú, tía? ¿Y qué? No hay otra solución. ¿Qué solución, Nacho? Pasearse en bola delante de cinco abuelas hasta las trancas de niña no es una solución, es un suicidio. Mariano, no creo que cinco abuelas corran más que nosotros. Tú no las has visto en rebajas, hombre. Si las azuzas son como lebreles, Ernesto, como lebreles. Bueno, hay que decir así. Vamos. Cris Pula, tú no has dicho que íbamos a estar solas, ¿eh? Pues he visto pasar a un hombre desnudo. ¡Ay, angustia! Es el calentón que llevas. Que vaya pa' cuatro años que tu pascual incolpico. Anda, que sales tú. Venga. ¿Otro? Es que seas ciegas. ¿Qué pasa, que has vuelto a ver al hombre desnudo? No, era otro. Bajito, con bigotes y con el mondongo colgando. Mira, angustia, no bebas más. Porque como te sigan subiendo los ardores, te vamos a tener que cambiar el pañal de incontinencia. Una caja, tía. Pues esto es todo lo que he podido conseguir. Cien babos. Los tenía mi abuela para unas cortinas, pero como me molan los postres de los aves que tenemos puestos, pues mira. Pues yo no puedo poner ni un duro. Vamos, que ni os cuente lo que me ha pedido mi jefe, ha cambiado de una delante. Bueno, aquí, ¿cuánto habéis sacado? 400 euros por dos ordenadores y una cámara digital. Vale, pues con los 100 euros de él tenemos 500, ¿no? O sea, que para bebidas, ya útil, ¿no? Pues Santi, mao, si es que sois más cándidas que Zapatero el día de su primera comunión. Venga, vamos para adentro, otra vez. Venga, Santi. Joder, son unos amigos de verdad. Otros se me habían dejado tirado hace tiempo. Sí, la verdad es que tienes muy buenos amigos. Por menos esto, en mi pueblo apareces algo en un acequio. Esto es muy fácil. Mira, ¿dónde está el as de oro? Mira, ¿dónde está el as de oro? ¿Dónde, dónde, dónde está? A ver, si me dice dónde está el as de oro, yo te doy el doble de lo que juega. Venga, venga, que tienes cara de ganador. 10 euros a la del medio. ¿A la del medio? ¿Estás seguro? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bien! Venga, juega otra, hombre. No, no, no juego más. Venga, hombre, un poquito, venga. No, no juego más. Este aquí es un brincao. Le he marcado la carta del medio y no se ha dado ni cuenta. Yo porque no tengo ni un duro, pero que aquí se gana dinero seguro. Venga, 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 que hoy estoy en el regalo. Si no, déjame probar. Vamos, vamos. Venga, ¿quién quiere jugar? ¿Quién tiene dos pares de cojones para poder jugar? Venga, yo. Tú. Venga, dime. 10. ¿A dónde? A la derecha. A la derecha, ¿estás seguro? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sopla, sopla, sopla. ¡Qué campeón! ¡Dame, dame, toma, toma, anda, anda, anda! Anda, que tú tienes ganas de campeón. Venga, otro, otro. Venga, juega, otra, juega, otra, gordito. Que tú puedes. Va, venga. A ver, venga, mira, aquí está la de oro, ¿eh? Mira, 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 mira cómo te la muevo. Uuuh, uuuh, usted ya te la ha mareado. Venga, ¿dónde está? 20 euros. ¿20 euros dónde? La del medio. ¿La del medio, está seguro? Seguro. ¿No quiere la izquierda? Me quedo la del medio. No. No, 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 a ver, ve. ¡Toma! ¡Sí, señor, 20 euros! ¿Qué tío? Bueno, venga, ya que vamos, venga, ya que estásCDE expertos, vamos, vamos, vamos por la tercera. Pero vamos a parte del cárcel. No, dono, déjalo ya. No, 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 no. Recuperamos. Ve, venga, campeón, vamos, vamos. Juegas a uno, gorditos. Venga, venga, campeón, que tienes ganas de 500,000. Así me mima 500. A la de la A. Venga, papá. Venga, déjalo jugar. 500,000. ¿Dónde está featured? Allí, ¿resfer訂. ¿Qué? Le ibas a sacar más dinero y casi llamaba a la policía. Yo que sabía de que me iba a reconocer. ¡Venga, venga, vamos, vamos! Mira cómo corren los trileros. Dijo que le han pagado el palo con un par de niños. Pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en su cabeza? Es que le ha cagado, tío, que ha perdido toda la casa. ¿Qué? ¡Madre, qué marido! ¡Te la arreglo con la cabeza! ¡Charlie, pará! Estaros quietos, hay que buscar una solución y esa no es la forma. Parecéis críos. Tenemos que pensar en algo. Pensad, pensad. A tomar por culo, esto lo soluciono yo. Esta noche todos aquí a la 10. Poncho, voy a necesitar el coche de tu madre. ¿Cuál? Pues sí que no sabe qué ponerte hoy. Pues ya ves tú. Se está dudando entre ponerte este mini tanga, que no tapa las rajitas de la Nancy, y esta braga de cuello harto, que son como la braga fada de mi madre. Pues sí, mira qué tontería. A mí no me da tu coba, ¿eh? A mí no me engañas. Tú estás dudando. A ti te está fallando la fe, ¿no? Y estás a punto de caer en el lado oscuro. Pues sí, confieso. Si es que después de hablar con don Manuel, yo estaba muy decidida a ser decente. Pero son muchos años siendo un puto Loli, y eso marca. La cabra siempre tira el monte. Y qué verdad que es. Ay, déjeme usted de cabra. Así que tú tienes carencia por el tanga, ¿no? Pues sí, por el mío, por el de los boys, que están buenísimos. Y que me conocen, Loli, que me tientan. Como saben que soy débil. ¿A que me quedo sin irles para seguir para la fiesta? Que no, mamá. Que tú no vas a ir, aunque no vaya la Kuki, ¿eh? Que luego te va a entusiasmar y te va a dar un día de esto un jamacuco y te va a quedar ahí con un pájaro. Y te vas a fiesta, esa moría. ¿Eh? Mira, Kuki, si tú quieres ir por el buen camino, yo te acompaño y vamos a ver a los niños enfermitos. Y así gano punto para ir al silo, que últimamente le estoy dando muchas colles a yo, Mariano. Ay, Loli, es que esa fiesta es mucha fiesta. Es que están muy buenos. Sí. Además, tengo otro otro preferente, Loli. Preferente, ¿eh? Que me dejan meter manos más que a las demás. Y tú ya sabes cómo me pongo yo. Bueno, tú sabrás. A mí no me tienes que convencer. Además, fuiste tú la que quisiste ser decente. Bueno, ¿y tú qué harías con esta flojera de fe que me ha dado? Pues yo antes de ponerme estas bragas o el tanga, yo iré a hablar con don Manuel, que te da unos consejos muy buenos. ¿Qué dices? Que se ponga algo. No se puede ir a la iglesia sin bragas ni nada. Vamos. Me tiene un poquito de fe en mí. Que no. Que no, Mariano, que no insistas. Que yo no me des peloto por dinero. Se acabó la entrada del ginseng y se acabó la fiesta nudista. Y nada, Mariano, no tiene precio. Pues la sonrisa de tus hijos y las cargas que les ibas a dar en Georgetown y el deportivo de Claudia y el alquiler que merebes. Que no, Mariano. ¿Qué he dicho que no y no? Espero que nuestras negociaciones no te muestres tan duras, Ernesto. ¿Qué negociaciones? Mira, tu empresa me parece muy interesante. He leído los informes y voy a invertir. Lo hablamos en el cóctel del lunes, ¿vale? Bueno, verás, es que yo el lunes no sé si podré ir porque tengo cosas. Ernesto, podríamos estar hablando de un millón y medio de euros. Entonces, ahí estaré. Bueno, quiero decir si encuentro hueco en la agenda. No, no, te lo hago, sí. Oye, Santiago, una cosa. ¿A ti te importaría que nosotros fuéramos un poco, un poco puestos? ¿Cómo? Hombre, que nos pongamos algo para estar más cómodos, para... Claro, para estar más desinhibidos, porque somos un poco tímidos, ¿sabes? Y así sería mucho más fácil el relacionarnos con los demás. Espera, espera. Yo lo respeto todo, ¿eh? Cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera. Pero pensad una cosa. Yo voy a estar entre mis amigos y colegas y somos todos muy sanos. Claro, claro. Sanos y naturales, claro. Millón y medio, Ernesto, millón y medio. Pues, pues, entonces nos vemos allí el lunes, ¿eh? Y tranquilos, nosotros no nos vamos a poner ni un poquito. Eso espero. ¿Dónde usted su permiso? Cuqui, pasa, pasa. Este cristo, no hay manera de enderezarlo. Se me torce en cuanto me dé la vuelta. Es igualito que yo. Si es que los que somos de torcernos, da igual la de clavos que nos pongas. La ferretería entera. Padre, necesito ayuda urgente. Ven, ¿qué tienes, hija? Padre, estoy a esto de caer en la tentación. Pero de caer bien, ¿eh? Y yo cuando caigo, caigo a lo grande. Pero si a mi lado, Sodoma Gomorra es un episodio de los lunes. Pero vamos a ver, vamos a ver. Tranquilízate. Tienes que tener más confianza en ti y seguir los consejos que te di. ¿Has rezado? ¿Que si he rezado? Pero si me lo he rezado todo, padre. Ocho padres nuestros, seis Ave María, dos rosarios. Me he visto un programa entero de testimonio. Pero si hasta me he rezado el credo de Elsa Baeza. Y solo pienso en lo único. ¿En qué? En el sexo. En el sexo. Bueno, en algo más pensarás, digo yo. Bueno, sí. En los hombres. ¿Me refería a algo más, hija? Sí, bueno, también a veces se me pasa por la cabeza eso de... Te voy a poner mirando pa' Cuenca. Bueno, bueno, si es que no es fácil volver a buen camino. Ha llevado una vida un poco disoluta, casquivana, alegre... No la adorné, padre, no la adorné. Si soy un pendón. Si cuando un hombre se me pone a tiro es que no me conozco. Si se me caen las bragas solo de pensarlo. Bueno, bueno... Ay, padre, por Dios, perdón por lo de las bragas. Ay, dígame, ¿qué hago? Diga algo. Pues yo, yo, con contención, mija, contención. Padre, usted es el único hombre con el que me siento segura. Es usted tan bueno, tan piadoso, tan... Tan santo. Dios, qué morreo. Cookie, tengo dudas. Bueno, que Charlie, ¿nos vas a contar ya tu maravilloso plan o no? Y rapidito, que le he cogido el coche a mi madre y no tengo ni el carné. ¿Queréis saber el plan? Claro. Pues abrachad a los cinturones. Cuando entremos a la joyería, pilláis todo lo que podáis y salís por pata. ¿Estáis preparados? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices, tío? ¿Qué joyería? ¿Estáis preparados? ¡Carly! 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 ¡Cállate! ¡No, papá! ¡Ajá, no, no, no! Joder, Charlie, te has cargado la transmisión, tío. ¡No! Pues es que hay una bola, ¿sabes? La aposta, aposta. Si es que... ¡Qué poca vergüenza! Así no se puede robar. O sea, ahí está tu plan, ¿no? ¿Destrozar el coche de mi madre? No, mi plan era robar esta joyería para salvarte el culo, ¿entiendes? Pues no sé qué es peor, Charlie. ¡Esta hilote es una puta mierda! Pues este coche lo elegí a mi madre, ¿sabes? Pues tu madre no tiene ni zorra de coche, ¿sabes? Lo que te metes con mi madre, ¿sabes? ¡Pancho! ¡Pancho, tío! ¡Pancho! ¡Pancho, tío! ¡Tío, cuidado! ¡Mierda! ¡La poli! ¡Corre, Pancho! ¡Te voy a bajar la coche de mi madre! ¡Corre, Pancho! ¡Corre! A mamas se le han olvidado las magdalenas, cambio. Oh, pues vaya cabeza, cambio. Pues compramos bollos en el supercambio. Y un cuerno, que luego no me coméis. Venga, arregando para el colegio. Pa, tanto cuarquita aquí. Anda, coge con los niños. Anda, yo voy a decir, la paga. Tú piensa en las tribus primitivas. ¿Les preocupa a ellos el tema del desnudo? Pues no, por ahí andan colgando todos los días. Por eso son primitivas, Mariano. Por eso... Buenos días, vecino. ¿Quiero un cafelito? Eh... No, Loli. Que nos vamos enseguida. Mariano, que va a tomar las vitaminas y ya nos vamos. Anda, que tontería de vitamina. Comida casera. Mira las croquetas que yo he hecho. Tan buenísimas, tan crudas. ¿Por qué no te vienes anoche a cenar? Es que... No va a poder ser, Loli. Porque es que este y yo tenemos un compromiso, ¿eh? Pues vaya. ¿Y qué compromiso es ese? Nah, una cosa de Ernesto. Que tengo que acompañarle, ya sea. Oye, que a mí me gustaría mil veces más el tema de las croquetas, pero no va a poder ser. Mariano, déjate de circunvalación y explícame qué es eso. Nah, Loli. Una fiesta, pero es pasar cinco minutos y ya está. ¡Uy, una fiesta! ¡Qué ilusión! Voy con ustedes. Eh... A ver... ¿Para qué, Chris? ¿Para qué, Loli? ¿Para qué? ¿Tú estás? ¿Tú estás bien? Primero que si te vistes para la ocasión. Luego que si llegas hasta allí. Luego que si vuelves a casa te tiene que quitar todo. Total, ¿para qué? ¿Para beber con unos desconocidos? No me da la pena. De eso se trata, ¿no? Del tenai con esa gente. Eh... Pero, bueno, es una fiesta de gente... De gente sosa. De gente aburrida. Gente mayor, gente... ¿De mayor? ¿Una fiesta de viejos? No entiendo nada. Pues sí, eso, eso, eso. De viejos. Es para la artritis reumatoide. Sí, sí. Y la demencia senil. Las dos cosas juntas. Por eso te digo que de conversación poca. Porque enseguida se olvidan de todo. Ya, que es benéfica, ¿no? Pues voy, pongo mi granito de arena. ¿Para qué, Loli? ¿Para qué? Te vas a poner peor tú, con lo sensible que tú eres. No, no. Que no, Mariano. Que soy sensible, pero soy fuerte. Eh... ¿Y los tacones, Loli? ¿Los tacones? ¿Tú sabes cómo se te van a poner a ti los pies con los tacones? Pues me pongo unos zapatitos planos. Mira, Mariano, me está dando la impresión que tú no quieres llevarme a esa fiesta. ¿Yo? Pues... ¿Llevar mujer? No, no, no. Sin más que hace ponerme pegada. A ver, ¿qué pasa en esa fiesta? Eh... Una fiesta del montón. Esa con su canapé, sus invitados, sus camareros, sus copas, pero sin ropa. ¿Cómo? ¿Que va a ir a una orgía por la misma cara? Eh... Vamos a ver, Loli. No es una orgía, eh. Es una fiesta nudista. ¿Qué es muy diferente? Es peor. Porque con tanto amor a la naturaleza a lo mejor ya están animales. Que no. Que tú te quedes aquí conmigo y las croquetas. Y dejate el folclore. Oye, Loli, Loli. Que yo voy por defender nuestros intereses. Me da igual. Aunque hayáis una promesa. Tú te quedas aquí conmigo y punto. ¿Vale? Y si quieres ver gente desnuda, me mira cuando salgas de la ducha. Bueno, bueno, Cari. No te desolivian. No te desolivian. Si no quieres que me vaya, pues no voy. Faltaría más. Voy a hacer yo una cosa que a ti no te guste. No, no, pues Chondita. ¿Cómo va a hacer una cosa así? No, no, hombre. Es que este Ernesto me pide unas cosas este hombre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uñ, plana! No, no, no. Si, si, sí sí. Oye, no sé qué pasa. Esto tampoco funciona. Esto es una mierda. Bueno, pues si no te gusta, subes tú y bailas. Estoy hablando contigo. Señorita Sandoval, vengo de la cocina. Y me han comunicado que no ha llegado todavía la bebida. Ah, eh... Mr. Ball, que yo tengo que decirle una cosa importante. Que todo es culpa mía, que yo... Que más, que más, que ya has comprado las bebidas baratas y si las tres mañana, pues las tres mañana. Claro, o sea, además con echarle un par de hielo y se soluciona, porque después las bebidas las tienes un montón de tiempo en el frigorífico, con el frío, que es malo para la garganta, con el catarro este del verano. Solo les recuerdo que la fiesta es dentro de 30 horas y miren cómo tienen esto. Mire, Mr. Ball, yo le aseguro que va a tener la mejor fiesta que ha dado la escuela nunca, de verdad. Claro, si la fiesta de mañana es que, vamos, no se la olvidarán en la vida. Bueno, y si no, yo tengo un primo que tiene un bar que nos prepara una racioncita de bravas, una oreja... Llegaron las cuentas en mi despacho mañana. Sí. Adiós. Muy bien, Laurita, tía. ¿Se ha aplazado el desastre unas horas? Va a haber fiesta. Ah, sí, ¿con qué dinero? Hombre, yo puedo vender mi cuerpo, pero vamos a sacar muy poco. Chicos, esta noche vamos a robar en la clínica de mi padre. Ay, ¿gira, cuqui? ¿Te cuidas con mi madre, que la va a desmoñar? Ay, perdón. Desde que es santa es que no se entera de nada. Está a filipollas. A ver si vuelve a pecar que es todo un sublice. Ay, ¿qué dices, mamá? Por favor, con lo orgullosa que yo estoy de la cuqui, que por fin va por el camino recto. No como antes, tantos fornicios sin tornizón. Y todo gracias a don Manuel, que es que tiene una labia. Sí que tiene una buena lengua. Digo labia. ¡Ay, qué alegría, don Manuel! Qué lindo de santo. Hola. Ay, quiero felicitarle por el sermón del domingo, ¿eh? Estuvo usted fantástico. Bueno, me ha dejado pleno para toda la semana. Bueno, muchas gracias. Es que tengo que hablar con el cuqui. Padre, yo es que quería hablarle a usted de un escapulario que tengo. Es que se me ha caído en el cocido. Yo quería saber si sigue valiendo. Por supuesto que sí, señora Críspula. Perdone, pero es que tengo que hablar un momento con el cuqui. Sí, mamá, déjalo, que ella la necesita más que nosotros. Ahí tiene usted su abeja de escarrila. Querido, venga, mamá, te voy quitándolo enredo. Padre, yo tengo la culpa de todo. Sí, sí, sé que soy como un imán. Todo lo que miro me lo acabo tirando. No, la culpa la tengo yo. No te fustigues, cuqui. Que no, que seguro que le puse cara de beso. Si a veces me pasa que saco así los lobios y no me doy cuenta. Cuqui, 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 yo siento algo por ti que no había sentido jamás. Y si tú sientes lo mismo, cuelgo los hábitos. Un santo, ¿eh, mamá? Un santo. Hay que ver la dedicación que tiene este hombre por todas sus ovejas, ¿eh? Y cómo está enderezando a la cuqui y la deora que se tira para enderezarla, tú. A este paso le regenera el imán. ¿Pero cómo que cuelga los hábitos? Padre, que me tenía que encarrilar usted a mí. Y ahora resulta que soy yo la que la estoy desencarrilando a usted. Acuérdese del camino recto. Cuqui, yo he encontrado en ti un alma gemela, un alma enamorado. Y lo que siento es limpio y puro. Limpio y puro. ¿Qué ha dicho? ¿Limpio y puro? La está poniendo de vuelta y media. Padre, yo lo de limpio y puro, por más que me empeño, pues no lo veo. Pero es lo más bonito que me han dicho en la vida, padre Manuel. Llámame, hermano. Mira qué carita tiene, mamá. Seguro que le está hablando de celibato. Pero que esas cosas para un hombre que prácticamente son asesuados es muy difícil. Si es que los curas se parecen mucho a los caracoles. Son sincesos. ¿Cómo se llama eso, mamá? Embrafroditas, hija. Son embrafroditas. Desde luego es que esta gente yo no la entiendo más. Yo no sé cómo no poner unas cabinas o algo para despelotarse. Total, para acabar como no va a acabar, ¿qué más da? Pues con el dinero que se ahorran en ropa podrían montar esto como Dios manda. Bueno, ¿qué es, macho? Que no he venido aquí a hacerte el estricto a ti solo. No puedo hacerlo, Mariano. No puedo. Vamos a ver, Ernesto, que ya hemos tenido la terapia, que ya le hemos hablado en casa, que ya vale. Sí, sí, Mariano. Sí, sí, estaba completamente decidido de hacerlo. Pero esta mañana cuando me levanté y... ¿Qué? Pues que me ha salido un grano, ¿entiendes? Un grano. Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, vale, vale. ¿Y cómo voy a ir yo con esto por ahí, Mariano? Pero si yo soy un profesional de la estética. No te preocupes, Ernesto, que tienes otras cosas en el cuerpo que llaman mala atención. Pero es que sí salta a la vista, Mariano, mira cómo reluce. Solo le falta una luz intermitente. Y además es horroroso. Tú lo has dicho, eres un profesional. ¿Alguna solución habrá? Sí, hay una, pero necesito ayuda. Veis que rosé. Ah, pero esto es... Maquillaje, Mariano, maquillaje. ¿Te lo tengo que explicar? No, 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 aquí está, Marico, nada, la ajustas. Pero, Mariano, ¿no ves que lo he intentado? Solo espojos un poco de maquillaje. Te lo expandes un poquito hasta que quede uniforme y luego... Que no me des detalles, hombre, que no le toque yo el culo a un tío en la vida y no voy a empezar ahora. Mariano, lo he intentado yo solo con un espejito, pero solo no puedo. Si no me ayudas, no puedo. Y además, no me digas que no le has tocado nunca el culo a un hombre porque es mentira. ¿Cómo que no? ¿Hombre? ¿Quién te ha dicho eso que le parto la cara? Si me lo has dicho tú. A ver, ¿quién le ponía las inyecciones a tu padre? ¿Eh? Porque no lo mismo, hombre, no lo mismo. Además era mi padre y claro, había que ponerse a todos los días. No iba hasta de arriba para abajo en el ambulatorio. Mariano, pues esto es una intervención médica como lo de tu padre. Que no me lies en eso, no me lies que me estás liando. Mariano, estás auxiliando necesitado. Eso es lo que estás haciendo, auxiliando necesitado. Y eso, eso no es una lección libre, no. Eso es una obligación moral. Cada persona en su vida, cuando se encuentra con alguien al que necesita... ¡Pero, ve, 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 déjame para acá y déjame ya y... Ponte aquí a la luz, anda, bájate los pantalones. Venga. Vamos. Gracias, Mariano, de verdad que no sé cómo agradecerte. Pues cerrando la boca, así puedes empezar. Joder, Max, a la verdad solo le falta hablar. Vale, se ha apagado la luz, chicos. Bueno, ahora el vigilante empieza su ronda y lo primero que hace siempre es ir al baño y se deja la ventana abierta, o sea que entraremos por allí. La caja fuerte está detrás de un cuadro. Joder, es que astuto tu padre. A ningún lado se le ocurriría mirar ahí. Bueno, la combinación es 15-05. Eso debe ser el cumpleaños de alguien, ¿no? No, tío, eso es la última vez que en Madrid no la champion. No sé si te vamos pasando robando en la clínica de tu padre por una fiesta, tío. ¿Pero tú crees que yo le perjudicaría? Mi padre tiene un seguro y todo lo que le quité el museo se lo devuelve mañana. Además, ¿alguien tiene una idea mejor? Bueno, chicos, ponemos las medias que vamos a entrar. Yo ya las llevo puestas. ¿Eh? ¿Qué? ¿De 15-08? Sí, mira. Son para ponérselas en la cabeza, para que no te reconozcas. Fijiboyas. Joder, pues haberlo dicho antes, con lo que me ha costado encontrar unas de mi talla. Yo tengo una carrera, yo soy una ropa. ¿Estáis listos? Sí. ¿La linterna funciona? Eh, sí, te lo sé. Ahora estoy lista. Joder, es que esto es como ir a atracar con los toleñecos. Pero mejor tú y tú os quedáis aquí vigilando. ¿Vale? Vale, vale. Bueno, chicos, seguidme. Se hace el momento. Que sea la última vez que me toques el culo. ¿Te estaba ayudando a subir? La bolsa y tío te tenían que agarrar, ¿no? ¿Ayudar? Se me has tatuado los huellos dactilares. Del agua, tu amiga, ¿no? Joder, que os calléis todos. A mí no me mandas callar. Vale, pero cállate. Venga, 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 venga. Corre, corre. Ay, mierda. Joder. ¿Te das cuenta que siempre acabamos en el cuarto de las escobas? ¿Será porque nuestra relación es una mierda? Bueno, Mari, ¿qué pasa? ¿Estás enfadada? ¿Y no te crees que hay un portalgo que tengas novia? Laura, Angie, mi novia. ¿No? ¿En qué te la tiras, eh, guapo? Joder. ¿Qué no es? Ya se ha ido el guardia. ¿Os habéis buscado un sitio muy íntimo donde esconderos? Es la primera puerta que hemos encontrado, ¿no? No. No. Te lo hemos cajado. Te lo hemos cajado. Te lo hemos cajado. El despacho de mi padre está al otro lado. Si pasamos a ver, nos pilla fijo. ¿Qué no es? ¡Suscríbete al canal! Venga, pájaro, pájaro, pájaro. Seguidme. Ojo de la gente, con esta postura se me está poniendo mortero, ¿no? ¡Cállate, barro! No tienes que dejarle pensar. En cuanto veas un hueco, le coloca los papeles. Que estas cosas hay que hacerle al sin caliente. Ya lo sé, Mariano, ya lo sé. Lo llevo aquí todo preparado. Vale, y otra cosita más. Aprovechando que está todo el mundo en cuero picado, le hacemos unas cuantas liposucciones, mancha. Si lo sugiere con elegancia... No sé yo, Mariano, no sé yo. No estoy yo lo suficientemente lúcido. Bastante tengo con que me firme. ¿Qué? No, 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 macho. No me acostumbro a meter la chistorrilla ahí. ¿Lo tienes que llamar así? Uy, perdona, que me he expresado mal. La lombricilla, quería decir. ¿Y ahora qué? Nada, hombre, nada. Estaba chequeando la zona. Ni qué lado me ha quedado. Ni qué lado. Lo sé, Mariano, lo sé. Ya te lo he agradecido bastante. Y tanto, macho. Me ha faltado un poquito de beige rosé, porque esa zona la tienes como un poco así... Mariano, Mariano, con lo que has hecho es suficiente. No, hombre, macho. Y no ha sido fácil, macho. Ni cuando pinté la churrilla de mi suegro me quedó mejor. Oye, igual tengo manos, me puedo meter ahora con los enfoscados, los alicatados y los revocados. Mariano, que me voy a casa. Vale, vale, me callo. Tú, tú te quedas vigilando la puerta. Rafa. Toma, Tío. Venga. Hostia, cómo mola, tío. ¿Cómo hago? ¿Sale la pasta? No lo sé. Daros pies a tu guardia. Si está en la caja, tengo calor, me seguro que vale. Llegate. Corre, corre, corre. Perfecto. Dame. Charlie, tío. Deja todo eso. No lo paga el seguro. A mi padre solo lo robo yo, ¿vale? Ya, déjalo, tronco. Ya está. Vámonos, es un malamio rico. ¡Oh, guapo! Que no, puede ir tú a la fiesta, te lo voy. Ya es que me han dicho que hay uno que hace el helicóptero. Y a mí me encantan los aviones. ¿Puedo ir? No. Nosotros hemos venido aquí a darle las gracias a don Manuel por lo que está haciendo por la cuqui. Sí. Verá los ojos que se le va a poner cuando ve las cuatro docenas de madalenas que le hemos hecho. Con lo goloso que es. Sí, pues yo creo que le gustaría más una botella de chinchón. Mamá, por favor. Tu mamá no bebe, ¿eh? No fuma, no bebe. No dice palabrotas, nada de nada. No tiene vicio. Es que después de Dios para mí está don Manuel. Más que tu marido. No puede compararse mi marido con don Manuel, ¿eh? Es como si compara el agua bendita con la citorra. Bueno, a ver si dejo ya esta madalena que me tiene este brazo ya dormido. ¿Dónde está este hombre? ¿O dónde va a estar? Haciendo el bien, mamá. Haciendo el bien. ¿O seguro que está en el almacén donde guarda las cosas de los belenes? ¿Te acuerdas, mamá? El belén que ha puesto este año, qué bonito. Con sus ovejitas, su molino, con su agua. Uy, ¿qué hace esta chaqueta en el suelo? Este cura será un santo, pero es un desordenado. Es que al no haber conocido a mujer, pues él hace lo que puede. Uy, ahí hay ruido. Seguro que está arreglando algo. Como este hombre, ¿eh? Además de santo, él se remanga y mete las manos en cualquier sitio. Mamá, qué cosa más grande es esta. Qué cosa más oscura, ¿eh? Qué antigüedades, ¿eh? Uy, el niño se vuelve loco aquí. ¿Y esto qué es? Ay, qué tonta. Era un perciero. Me he salvado de la pique. Por favor. ¿Y esto qué es? Ay, hija, que el santo mangrano se removió. ¿Dónde está, mamá? Que sí, que se movió. Se ha echado para adelante y me ha saludado. ¿Qué cosa dice, mamá? Toma. Esto se hace mejor con los pantalones quitados. Quiero... Ay, Kuki, ¿qué manos tienes? Mamá. Vamos, mamá. ¿Qué pasa, hija? No me digas que ha visto a otro santo moverse. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno. Pues ya está. Ya está cosido el siete. Pero qué apañada eres, Kuki. Hasta te traes los hilos en tu bolso. Una mujer como tú es lo que yo necesito. Padre, yo estoy encantada con venir a ayudarle y todo eso, a recoger y a lo que sea, pero... ¿Hasta cuándo cree usted que va a durar esto del amor casto y puro? Kuki, por favor, no me llames padre. Bueno, ¿cómo me ves? Quiero decir, ¿qué aspecto tengo? Hombre, si no se fijan en tu chistorrilla, cojonudo. Venga, hombre, cuando cruces esas puertas habrá pasado lo peor. Anda. Mierda. Nos hemos equivocado de fiesta. Que no, hombre, que no, que Santiago lo dijo bien claro. Esta noche en el club. Pero, ¿entonces qué hace toda esta gente con tanta ropa? Que sé, si nada, los problemas... No, no es esto, no. Igual se van despelotando a medida que entran en calor con el copeteo. Igual no se hemos adelantado, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hacemos? Bueno, actuar con naturalidad, ¿eh? Que no parezcamos estrechos. Tira, tira. Hola, buena. Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Hola. Muy buena. Uy, qué rico. Qué sé, macho. Estos nudistas son así un poco agentes. ¿Sabes? Y cuando ven gente nueva, pues le choca. Oye, ahí está Santiago. Dios mío. Está de traje y corbata. ¿Eh? Coño, ¿verdad? A lo mejor, macho, que el anfitrión es el último que se desnuda, ¿no? Es que se ve las costumbres a las que tiene esta gente. Pero qué último ni qué último, María, ¿no? Los únicos despelotados somos tú y yo. Es que no lo ves. Que vas a llevar razón, macho. Que igual nos hemos equivocado en algo. Oye, ¿y si nos vamos por ahí por la sorda y cómo...? Sí, sí, sí. Tira que... ¡Hombre, Santiago! Macho, no te conocía así con la ropa. Por fin llega el anfitrión. ¿Pero qué hacéis así? ¿Os habéis vuelto locos o qué? Hombre, no te entiendo. Pero no dijiste que... Que vinieramos y que te trajéramos los papeles para firmar y aquí están. Pero, por favor. Mamá, mamá, ¿qué te pasa? Mamá, me oye, mamá. Que alguien me ayude. Mamá. Mamá, despierta. Yo, yo soy médico. ¡Tápate, hombre, tápate! Sí, sí, me busqué. Mamá, ¿qué te ha pasado? Mamá. Mamá, ¿qué te ha pasado? Mamá, ¿qué te ha pasado? ¿Qué? No. No hay nadie. Venga. Venga, rápido. Mamá, papá, no hay nadie. Venga, rápida, a mi habitación. Por favor, que mi padre no se entre nunca de esto, tío. Ahí dentro habrá suficiente dinero. Bueno, señores, vamos a dejar la tontería y vamos a abrir la caja. Eh, Poncho, tú mejor te vas a poner aquí, ¿vale? Y como te acerques el dinero, te arrenco la cabeza y me limpio el culo de ella. ¿Estamos? Estamos. Bueno, tachán, tachán... Y tú relajadito, ¿eh? Mira, ¿qué es esto? ¿Dónde está la pasta, tía? Aquí suele ir flanes. No me digas que le hemos robado el papel a tu viejo. La comida, Laurita, la comida. Charly, son prótesis mamarias. Te estás de silicona, tío, te estás de silicona. Joder, joder, joder. La hemos cagado, pero bien. La hemos cagado. Esto no lo vendemos ni para sellar baterías. La podemos usar para sellarte a ti la boca, Charly. Hombre, miradlo por el lado bueno. Algunas de vosotras no vendrían nada malo un poquito de relleno. Mira, la primera cosa que he sentido que dice este tío. A mí no me hace falta, pero a otras no le vendían nada mal para rellenarse el hueco. ¡Que te calles ya, niñata! ¡Buena, vale ya! Joder, que quedan menos de 24 horas para la fiesta. ¿Y qué tenemos, chicos? ¡Diez tetas de mentira! ¡Ja, ja, ja! Señora, está usted dejando el calabacín irreconocible. ¿Y qué? En este mundo no es nada lo que parece. Una cree que es un calabacín, con traje de calabacín, le tiene feo al calabacín, y luego viene un día un zorrón y ¡za! ¡Se acabó, ya no es calabacín! ¿Cómo está esta? Oye, tú no te hablas como a mi medicina por error, ¿no? Si no le gusta, en vez de calabacín, hacemos crema de puerros. Está igual. Zanahoria, puerro. Todo se corrompe. Desde que salimos escopeta con la magdalena, no ha vuelto a ser lo mismo. Está rara. Loli, tengo que contarte una cosa. Teresa, dile a las guarras de la señorita Kuki que no estoy disponible. Y que si no ha tenido bastante ventilándose al padre de don Manuel, que vaya al monasterio de Silo o a peinar Camino de Santiago. ¡Coño, con la Kuki! Sí, mamá. Le estaba haciendo un trabajito al padre, en el almacén. Señora, ¿qué clase de trabajito? Pues Teresa, ¿qué trabajito va a hacer ahí, ah? Un trabajito, un aliño, un apaño. Teresa, una cachorda. ¿Dónde vas a entrar en detalle? Oye, si hay que entrar en detalle, se entra, hija, se entra, ¿eh? Qué vergüenza. Jesús bendito lo que hay que oír en esta casa. Qué vergüenza. Allí entre las figuritas del pesebre. Con los reyes magos mirándola. Mamá, por Dios. Señora. Loli. ¿Qué pasa? Que no había hombre suficiente para ventilarte que ha tenido que pervertir al padre, ¿no? ¡Asalta, sotana! ¿Cómo te has enterado? Ay, Loli, que desde que ha pasado no he podido pegar ojo. Soy lo peor, lo peor. Sí, sí, tiene razón. Pero es que me gusta de verdad, Loli. ¿Qué culpa tengo yo si me he enamorado de un cura? ¿Amor? ¿Me quieres decir que lo que hiciste en el alma se enganamor? Hombre, mujeres, si es que no necesitaba. Es que él siempre se apaña solo con esas cosas. Tú hubieras hecho lo mismo. ¿Yo? ¿Yo lo mismo? Además, Loli, ¿no es cosa mía? Que es recíproco. Manu también está enamorado de mí. ¿Quién es, Manu? ¿Otro? No, el cura, el cura. Mamá, lo que me faltaba ya por oír, ¿eh? Encima lo tutea. ¡Fuera de mi patinillo! Loli, que nuestro amor es casto y puro. ¿Casto? Mira, la figurita del pesebre. Vamos a tener que llamar al psicólogo. ¡Fuera! ¡Guarra! ¡Cochino! Oye, ¿no te estás pasando un pelín? Que eso es de hierro. Tranquilo, Poncho. Yo soy un profesional. Yo rato muchas jetas, ¿sabes? Ya. Yo pensaba que solo iba a ser un ojo morado. Benchito, si queremos que el Mr. Ball se traiga que te han atracado, ¿eh? Tiene que ver signos de violencia, como que te has defendido, ¿vale, campeón? Bueno, vamos. Sois mis amigos, ¿no? Claro. Tú respira, Poncho. Poncho, estamos contigo. Vale. Venga, Poncho. Venga, confío en vosotros. Muy bien. Pues ahora te vas a quedar ahí quietecito, que te voy a dar cerca de un punto vital. Y luego, cuando salte la sangre no te asustes, que es muy escandalosa, pero no te voy a dejar marca, ¿vale? Vale. Recuerda lo que nos asustes, cabrón. Ponerle pinta ahí la cara. Vamos. ¡Joder, hijo de puta, cabrón! ¡Te voy a ir a la cara! ¡Eh! 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 ¡Que estaba nervioso, tío! Estabas a punto de acartirle la cara. ¿Qué quieres? Menudas bestias insensibles. Sí, encima, no te jode. Ya está bien. Pobrecito. Poncho, ¿podemos hacer algo nosotros para tranquilizar? Pobrecito. Si me enseñaran las tetas... ¡Pero serás puerco, tío! Poncho, eres un tecero, me ayudaré. ¡Ahí ya! ¡Eh! ¡Ahí ya! ¡Hasta ya! ¡Veis a matar el pobre Poncho! Pues se lo merece. ¡Hala! ¿Ya está listo? ¿Ya lo podéis llevar a Mr. Ball? ¡Joder, menudas fieras que estéis hechas, eh! Oye, te habría salido más a cuenta que te rompiese yo la cara, asqueroso. Se ha pasado. Ay, me duro... Yo creo que me habéis dejado suenao. Fíjate que ahora mismo estoy viendo un mono con el sobre del dinero. No tengo una visión, tío, que hay un mono de verdad. ¡Gelde, que tiene la pasta! ¡Que tiene la pasta! ¿No lo hagas también? ¿No lo hagas, no hay? Mira cómo está en peligro. No pasa nada, ¿eh? No falta mucho, solo 500 euros. ¿500 euros? Pero bueno, ¿en qué se puede haber gastado un mono tantísimo dinero? Pero luego, oiga, ¿qué país? ¿Que un mono pueda entrar en una tienda y comprar lo que le dé la gana? ¡Eres ignorante! Tú no sabes que el mono se ha comido el dinero, tronco. ¡Dejad en paz a mi mono! ¿Bebé? Mira, Néstor, que quítate la gafa, que aquí dentro te vas a coñar. ¡No quiero! Y no haces falta, ¿eh? ¿Qué nos van a reconocer? Una respiración así no se recupera jamás. Lo mío es peor que lo del doctor Rosado. Anda, anda, anda. ¿Tú piensas que la gente se va a ocupar de tus cosas? Ellos no tienen sus problemas para preocuparse. ¿Usted cree que no tienen problemas en el mundo? Huracanes, guerras y líos de famosos... ¿Qué pasa, doctor y compañía? ¿Hoy nos sacáis a pasear al pajarito? Pues parece que sí, macho. Que va a hacer falta esperar al próximo desastre natural para que se olviden. No pienso esperar más. Se acabó, se acabó. Cierro la clínica, me cojo mi título y voy a meterme a Hare Krishna. Un balcini. Un momento, un momento. Un botellín. A ver, a ver, una cosa. Si tú le vienes abajo, a ver a quién le voy a cobrar ya. A Santiago esto ya se le habrá pasado todo. ¿No ves que es desnudista y vegetariano? A esa gente se le acaba ablandando el karate. Si son pacifistas porque no tienen fuerza para más. Sí, sí. Por eso se ha estado cagando en mi familia. Un besao, un besao. Pero eso lo reconoces tú como tú sabes, hombre. Porque tú eres más fino que el príncipe Felipe cuando te pone. No sé, Mariano. Puede que tenga razón. Al menos debería intentarlo. Voy a ir a verlo. Vale, otra cosa. Oye, lo de hecho todo en general hay que llevarlo con dignidad y con eso. Y no ponernos a la altura de estos gilipollos. Tenemos que estar en nuestro sitio. Nosotros ahí, tranquilitos. Y ponernos a su nivel. Muy buenas. ¿El señor Ernesto Sandoval? Sí, sí, soy yo. Vengo por el espectáculo que di anoche. ¿Cómo? ¿Espectáculo que dio tu madre cuando te parió, feto malayo? Y no me calientes más que te meto un desgraciado. Que te parto el alma. ¿Y qué me cago en la leche? Si ya han terminado, yo solo quería decirles que tienen puesta una demanda en los juzgados. Nada más. Ya tendrán noticias nuestras. Una demanda. Tres mil euros. Pues si es rencorosillo, Santiago Este. Tres mil euros. Se va a enterar el aprovechado Este. Seguro que la Cuki me hizo la primera que se ha vinculado, mamá. A ti no te habrá propuesto ninguna cosa indecente, ¿no? Mamá, no te rías. ¿Eso qué es? Me está asustando un sí o un no. ¿Qué más quisiera yo? Mira, mamá. A mí tampoco. A ver si va a tener razón la Cuki de que dice que el vicio lo tiene escrito en la cara. Qué vero que tarda lo de los pollos, ¿eh? Es que se está enrollada con el polaco. El que reparte el butano. Pero si no se entenderán, ¿de nada? Ay, mamá. El lenguaje del vicio es universal. Vergüenza para tus hijos. Padre, vamos a dejarnos de formulismo porque yo aquí no vengo a confesarme. Vengo a decirle unas cuantas frescas. Usted siempre ha sido un referente para mí desde que llegó al barrio. Vamos, que no había hombre más bueno en el mundo. Bueno con los ancianos, bueno con los niños, con los animales. Por favor, padre, que usted salva el canario de mi vecina. Y claro, tanto predica que sin la abstinencia, que sin cuidado con el pensamiento, de palabra, ofreo y omisión. Y luego, ¿qué? Luego se tumba la primera oveja de escarrilas que se pone a tiro. ¿Qué tiene usted que decirme, padre? Padre Manuel. Padre. Bien del amor hermoso. ¿Qué cura usted? Poncho, no tires tanto. Se lo intento, pero me están dando vértigo de repente. Hostia, está bien cuánto que nos caemos los dos. Suvenirs, artículos de coña, suvenirs. ¿Qué es eso? Esto. Mira, son 300 latas, a 25 céntimos la unidad, hacen un total de poquísimo. Pedazo de chollo, chaval. Uf, te digo. A menos mal que conocimos en la pasta y hemos podido organizar la pista esta. Cola, maxicola. ¿Qué? ¿Te la hace un colega? Claro, y como quiere que la probemos, pues nos la deja a precio de saldo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Arrimando el hombro, ¿no? Oye, vale, es esa explotación infantil. Oye, vale, no, no, no. Es pagar una deuda para hacer chorizos. Y de la gracia es que no se lo he dicho a vuestros padres. Ya verás cómo se enteran los ricos. Venga, vamos, chaval. Hola, chicos. ¿Os he hecho una mano? Por donde tú quieras. Puedes echarnos una mano donde tú quieras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Pues cuidado con los esfuerzos, no te vayas a salir por el escote. A ver de rojo, trongo. No te preocupes por mí. Yo tengo la sedad bien firme y este vestido lo aguanta todo. ¿Y las tuyas? ¿Y las has dejado en casa? No, es que ¿sabes qué pasa? A mí no me hacen falta para ser alguien, no como a ti. Pues yo creo que... Eh, tranquila, niña. No, tranquila, que esto no es una pelea de gatas. Que nos gustan mucho, pero que estamos trabajando. ¿Vale? Así que, al tajo. Y no me refiero al río. ¡Ah, chicos, chicos, que me caigo! ¡Poncho, poncho! ¡Poncho, agárrate, agárrate! ¡No, no, no te agarres, que te caes la pancarta y te mato, eh! ¡Poncho, te mato! ¡Poncho, pon ti en la escalera, a tu derecha! ¡A mi derecha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Poncho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy caigo de aquí! ¡Y una mierda, chaval! A ver si te desmorras y no dejas descansar. ¡Hombre! ¡No! Pero entonces, ¿el padre don Manuel ha pecado o no ha pecado, hija? Que no. ¿Cómo va a pecar el padre don Manuel? Sí o yo, que tengo mucha imaginación. Y con una poquita cosa que yo me imagine, pues ya vía tú. ¿No veas? Pues qué manera de imaginar, hija. Parecía muy real. Sí, pero la compra tuvo el pájaro pino. Que yo lo vi de chica y me traumatizó. Hay que ver, ese Richard Campbell, ve. Todo el día pecando y pecando y pecando. Que sería más bonita. Un poco guarrilla, pero muy bonita. Hola. Si viene buscando a Manu, no está. ¿Ah, no? ¿Dónde está? Bueno, ese ya andará cerca de Etiopía. No puede ser. Sí puede ser, hija, sí puede ser. Es que ha habido unas inundaciones y necesitaban gente allí. Él se ha prestado voluntario. ¿No serás tú una tal Joaquina? Sí, ¿por? Porque me ha dejado esto para ti. Bueno, yo me voy a preparar la mesa de ofrendas. ¿Quiere usted ayudarme? Yo, padre, si no hay más remedio, porque esto estaba de un entretenido. Vamos, vamos. Vamos a contar aquí. Se han ido a las misiones. Pa' huir de ti y de tus trabajos manuales, pedazos ninfúmana. Loli, que fue solo un beso. Sí, un beso. ¿Pero dónde? En la boca, por Dios. Ah, ¿y por qué le decía que se quitaran los pantalones? Porque le estaba cosiendo un siete que se había hecho, moviendo unos muebles. No. ¿No vale? Yo que no puedo. Dale a tú. Es que se me va a correr la tinta con las lágrimas. Querida Kuki. Ay, no siga, no siga, no siga. Chiquita, espérate que acabo de empezar. Aguanta un poco. Querida Kuki. Quiero que sepa que lo que ha pasado entre tú y yo ha sido especial. Kuki, tú me has mentido. Aquí había temas. Que no. Sigue. Pero ha sido un tonto el pensar que podía ayudarte, cuando la que me has ayudado ha sido tú. Bien, escribes oído, ¿eh? Para ver las letras de las canciones de Amo Derby, ¿verdad? Ya está, ya no voy a poner nada más. No, sigue, sigue. Me has recordado que soy un hombre y eso un cura no se lo puede permitir. Ay, ya está bien, ¿eh? Por eso pongo tierra de por medio. Para que no me recuerde lo frágil que soy. Gracias y recuerda que te llevaré siempre en mi corazón. Pede, no digas nada a Loli de lo nuestro. Me tiene idealizado y no lo entenderás. Ay, claro que lo voy a entender, no lo voy a entender. Qué mal lo ha tenido que pasar, tío. Yo sé que no me ha dado mal, Loli. Qué babón y con tres duchas y dos rosaños se me han pasado el calentón. Anda, ya, llora, llora. ¡Quien pía! Aquí tampoco están. Y lo de los tres mil euros hay que arreglarlo. Ya, ¿eh? Pero, ¿por qué tuviera un ataque de densidad con insuficiencia respiratoria y síndrome postraumático? Un parafru, vamos, un parafru. Pues eso, pero eso no es para empapelar a nadie. Vamos, aunque lo haya dado tu madre. Pues eso, eso es lo que tú le tienes que decir con ese picodero que tienes, ¿eh? ¡Ejo! ¡Ejo! ¿Hay alguien por ahí? ¡Eh! Ah, macho, esta gente igual se ha echado algo por encima y se va a comprar. Lo dije. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, buenas. Hola. Está por ahí el señor de la casa. ¿El señor qué? Sí, don Santiago, el dueño de la casa. Pues está a punto de venir. ¿Puedo saber quién pregunta por él? Eh... Ah, no se preocupe, que está ahí su mujer ya. Hola. Ya le doy. Ya te ayudo yo. Ya te ayudo yo. ¿Qué? Oye, perdón, no es que nos hayamos presentado así de improviso, pero que queríamos disculparnos por lo del otro. ¿Qué pasa? Pues no tengo ni idea, cariño. Eh, Santiago, cómo alegra verte. Bueno, no sabes lo que siento lo de ayer, ¿eh? Ahora mismo me está disculpando con tu señora, ¿verdad? Sí, porque es que nos parece exagerado esto de la demanda. Si quieres entramos ahí, lo hablamos tranquilamente y si hace falta que nos quitemos la ropa, pues la quitamos para que estéis más a gusto sobre todo. Porque lo del club fue un malentendido, ¿eh? Lo que no nos dimos cuenta es que vosotros practicabais el nudismo en la intimidad, como el otro día cuando vinimos. Ay, y tu mujer y tú en pelota picada, venga, vamos. Cariño, ¿qué está diciendo esta gente? ¿Cómo vas a estar tú desnudo con la cría? Cariño, entonces esta señora es... Mi mujer, sí. Quita. Y esta es la... Santiago, no me digas que lo has vuelto a hacer. Señora, yo no quería, ¿eh? Lo que pasa es que empezamos jugando y luego... Mucha demanda, mucha demanda, pero además desnudiste y enrollado, hay que ser menos cabroncete, ¿eh? Con el mujerón que tiene, tío. Qué gracia, qué gracioso. 6.000, 3.000 euros que me... Fiesta de la noche, chicos, fue genial. O vamos a hacer más, ¿eh? Sí, que eres genial. Que yo me lo pasé muy bien, estuvimos a darme a agosto. Un placer fiesta, ¿eh, chavales? Qué buena. Ya te digo, ya te digo, mira el poncho, pilló una vampira anoche. Anda que... ¿Qué, te la calzaste o no te la calzaste? No, pero si se dio cuenta enseguida que yo no era su novio. Pero me da igual, una mujer me tocó. ¿Cómo que te ha tocado? Con ese romanticismo te vas a ir vigen al otro barrio. ¿Sí? O cambias o así vamos mal. Hola, buenos días. Buenos días, Mr. Ball. No, 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 no se marche, por favor. No, no. Bueno, no estuvo mal la fiesta de ayer, ¿eh? El catering era excelente, la organización perfecta, el ambiente muy animado y la música hasta me gustó a mí. En fin, quisiera que la comisión se pusiera en pie, por favor. Y ahora creo que se merecen un aplauso. ¡Vale! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale, Mr. Ball, estoy acabando de llegar a los policías. Buenos días. Buenos días. Pedro Moreno, por favor. ¿Quién? Pedro Moreno. Yo, soy yo. Me parece que has perdido esto, ¿no? ¿Mirán ahí? Sí. Pues muchas gracias por traérmelo. No, no, si nos lo volvemos a llevar otra vez. Contigo. Quedas detenido por el atraco a la clínica Sandoval. Un momento, que la policía estoy. Rafael Sánchez. Yo, soy yo. ¿Qué pasa? Aitana Sagalés de Somontano. Presente. Muy bien. Laura Sandoval y Carlos Manuel Castro. Alias... Alias... El Charlie. Nos vais a acompañar también. Venga, hacer una filita por aquí. Se les acusa de colaboradores necesarios. Vamos, que es para hoy, ¿eh? Venga. ¡P'alante! ¿Qué gerundio? ¿Qué gerundio? ¿No voy? No lo pides. No pides. ¿Pedro? Sí, mister Moreno, sí. Ay, coquillo, eso, anímate. Pero si lo tuyo con el cura no podía funcionar. El cura y tú con lo... Con lo que tú tiras pa'l monte. Digo, que tenéis distintas aficiones. ¿Y ahora qué hago yo? Vuelvo a cepillarme a la legión o empiezo con la corazada de brunete. Que no, cuqui, que el señor aprieta pero no ahoga. Si te ha quitado el padre don Manuel es porque él trabajaba pa' él. Y ya verás cómo te ayuda a encontrar un hombre que te haga... decente. Hola, con permiso. ¿Me pueden llenar el botijo? Sí. ¿No había agua en la obra? ¿A qué hora sales tú de currar, Morena? ¿Eh? Que te vengo a buscar y te hago un homenaje. Que eres la más valiente que ha habido desde Agustina de Aragón. Pues mira, hoy no va a poder ser. Porque no tengo yo el coño para ruidos. Eh, no te encabrites conmigo, eh. Oye, qué majo tenéis esto, ¿no? Qué elegante. Como que aquí no entra cualquiera. Anda, cuqui, no se aborde con él y dale agua. ¿No ves que esta gente trabaja más que el psicólogo de Bofi? No, oye, que el otro ya te llamó Garza. A ti que sí, pati larga. Que tienes las patas más largas que mi hipoteca. ¿Dónde trae? Oye, ¿y yo que no había estado nunca en una peluquería de esta? Chiqui, ¿y tú cómo te corta el pelo? No, a mí me lo corta mi madre cuando voy al pueblo. Es lo que dice ella. Burro trasquilado, en un mes igualado. ¿Y cuando no vas al pueblo qué haces? ¿Eh? Pues maño, y me le nudo, mira. Chiqui, le cortamos el pelo y hacemos una buena obra. Sí, vamos. Le doy antes un euro a un pobre. Y ahí no meto la mano. Usted tiene que tener los piojos garrapiñados de cemento. Oye, tú, mucho cuidado con lo que dices, ¿eh? Que yo seré pobre, pero soy muy limpio. Que yo todos los sábados me ducho, haga calor o no haga. Anda, anda, siéntate. Que con ese cabezón voy a gastar tres botes de champú. Oye, pues mirándolo bien no está tan mal, ¿eh? Esta gente gana en una pasta. Antes me lo coso, mira lo que te digo. Ahí va. Está caliente. Más caliente estoy yo, que parezco el tubo escape de la moto del Nani Pedrosa. ¿Quieres panceta? Es de mi pueblo, ¿eh? Rocío, ¿qué pasa? Tía, tía, seguid vosotros, que yo estoy aquí y vivís la vida loca, ¿eh? Sigue, morena, dale. Menuda esperada conferencia que tenía, macho. En toda mi carrera de frutera... Frutera, ahora es frutera. Mamá, a ti no te habrá dicho ninguna cosa en recente, te cura, ¿no? Ay, que estoy virgen. ¡Deja de espalda a mi mono! ¿Eh? Se ha tirado un peo el mono, ¿eh? Muy bien. Son embafroditas, hija. Embafroditas. No dice ni una frase, ¿eh? Ya que está todo el mundo en curo picado, aprovechando esto... Joder. ¿Es agüita? Bueno. ¿Cerebro tienes? Vale. Querida Kuki. Ay, no siga, no siga. Así que ya espérate, que acaba de empezar. Juan, tampoco. Yo soy médico. Vámonos. Por favor. Vámonos. Jesús, ¿qué guerrería? Tápate, hombre. Por Dios, pero tápate, ¿eh? Sí, sí. Es que es que es un huevo. Vale, cortamos. ¡Aquí! ¡Adiós! 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 ¿Qué ibas a hacer tú desnudo ahí con la cría? O sea, cariño, entonces esta señora es... ¿Por qué le llamo a cariño? ¡Calla, coño! Vale. Hijo de puta que te pones... Vale, vamos a ir arriba. Eh, Francis... Ah, ya está bien, ¿eh? Por eso pongo tierra de paz. Por eso pongo tierra de por medio. Ah, no, no se preocupe, está aquí la criada. ¡Uy, me cago en la... ¡Hijo de puta, lo mato! Está aquí la señora. Es que no había hombre suficiente en el mundo que ha tenido que pervertir padre, don Manuel. Ah, sal... Eh, buenas. ¿Estás por ahí? ¿Podemos volver a empezar? ¿Desde el principio? Sí, porque ya íbamos a ir el pozo. Ya, ya. Vamos a explicar, doña. Pues antes de ponerme estas bragas. ¿Cómo era? Antes de ponerme el tango o la braga. Ah, lo dije a mí. Antes de ponerme el tango o la braga. ¿Cinco? ¿Qué? Como siempre voy a decir nada. Sí, pero ese era el eco de los mamporrazos que le dabas a la puerta, tú. Yo sé que lo he pasado mal. ¡Me levanté! Ay, que en el fondo cibollerita deja. Venga, tí. Tú no las has visto en rebajas, hombre. Son como lebreles. Las rufas son como lebreles. Pues está, me voy a pasar. Me manda para atrás. Se da cuenta y me manda para atrás. Y parezco un yo-yo. Bueno, mira, yo me quedo con el dos, ¿sí? Lo miro y hablamos en el club que mi empresa ha dado un... Con un rosario se te pasa calentón. Y el frito así. He descubierto que a Mariano le animan las películas de Román. ¿Le animan a qué? A que le van a animar, cuqui, a matar a leones, coño. A tronco, que no será tan difícil elegir unos condones. Pero tú crees de verdad que lo voy a necesitar. No me digas que a Mariano las películas de gladiadores le despiertan el instinto. ¿Habéis visto qué bien nada? Es como un cisne. ¿Te has enamorado? Es que la única chica de clase que parece ser que no pasa mucho de mí. Eh, cuqui, cuqui, mira, ahí está la cocina. Tendrás que ocuparte de la cena, las lavadoras, todas esas cosas, ya sabes. ¿Pero cuáles? Porque los anatómicos suenan a zapatillas de baloncesto. Yo no quiero decir nada. Pero igual es que va a ser bi. Bi, bisexual. Oh, qué gustito. Os voy a enseñar a jugar al póker, que es esencial. ¿Te va a ir a pagar encima? Con los tecolores voy a aparecer del circo. No te precipites. Una cosa es que te gusten los hombres y otra muy distinta es que te guste yo. Tú crees que a mi edad yo puedo ser trucha. Bueno, ¿qué pasa? Voy todo lo metosexual que puedo. ¿Te acuerdas de los pendientes de diamantes de Claudia? He ido a buscarlos y resulta que no están en su sitio. ¿Pero qué está insinuando este hombre? ¿Qué haces, tío? Lo que tienes que hacer tu huella esta noche, comerle el terreno. ¿Entiendes? Tú eres una bestia y ya es tu presa. Que tanto te gustan los hombres como las mujeres. ¿Qué dices, hombre, si las mujeres? A mí eso no me entra en la cabeza. No será más fácil que sea trucha. Estos despermicidas parece que son para combatir el problema. Vamos a ver, ¿cuáles son los más baratos? Tú eres mi presa y vas a caer. Mira, no me toques. Me voy a mi casa. Pero Silvia, espera. Si solo quería que supieras que soy un animal. Pues lo has conseguido, cerdo. Y os vamos a demostrar que aconsejado por nosotras, Poncho va a triunfar. Pues que los vi a los dos en tu jardín, desnuditos. Con todo el cuerpo lleno de aceite. Estaba Mariano. En mi barrio se lo ayuno, los Nishu. Y si compras seis, te regalaron un cartón de vino. Papá, que nosotros nos llamamos los entaladros. A ver, ¿qué ha pasado? 20 años pensando que el entaladro era para el ladrillo y ahora resulta que es para la madera, para el aluminio, para la chapa. Y yo qué sé por cuántas cosas más. ¿Tú eres activo o eres pasivo? No, estéreo. Que lo mismo engancha por un lado que por otro. Vago, meta.